Yo soy Macarena Portales, I am Interwoman. Mi infancia yo la recuerdo bastante buena y divertida, era un poco traviesa y siempre quería estar en la calle y la verdad es que mi única preocupación era jugar con mis hermanos y estar todo el día divirtiéndome en la calle. Yo recuerdo que mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, él jugaba al fútbol y todos los fines de semana íbamos a verle jugar y de ahí nació mi pasión por el fútbol. Creo que yo a día de hoy, siempre lo he dicho y lo diré, no estaría aquí si no fuera por el apoyo de mi familia. Creo que para dar un paso tan alto es fundamental el apoyo de los tuyos y por suerte yo he tenido ese apoyo desde bien pequeña y la verdad es que se lo agradezco. La primera vez que toqué un balón recuerdo que era un balón pequeño de goma y yo inmediatamente le dije a mi padre que no quería un balón de goma, que yo quería un balón de cuero, de los duros y así nació mi pasión por el fútbol y así seguirá. Creo que como persona soy una persona bastante extrovertida fuera de la cancha, pienso que no tiene nada que ver una Macarena de dentro del campo con la de fuera y soy una persona bastante familiar, le gusta siempre estar con los suyos, cerca de la familia, de los amigos y creo que es importante dar valor a las cosas que realmente merecen la pena. Tengo este que para mí somos yo y mi padre desde pequeño y para mí mi padre lo es todo. Yo creo que sin él no hubiera podido estar aquí, yo muchas veces he querido tirar la toalla, pensaba que no era esto lo mío y él siempre me ha apoyado, yo siempre se lo diré y lo diré, que yo estoy aquí y llegaré donde tenga que llegar por él. Para mí mi padre lo es todo. Yo creo que Italia es un país bastante similar a España y yo desde que he llegado no he tenido prácticamente problemas ni siquiera en el idioma, creo que es bastante similar y aquí me he adaptado bastante bien. Me encanta, como he dicho, no soy una persona que le gusta estar todo el día en casa, me gusta estar siempre en la calle, ya sea dando un paseo, tomando un café, cualquier cosa, pero soy una persona bastante abierta, que le gusta estar todo el día afuera y poco más. Estoy estudiando unas materias para entrar a la universidad, quiero estudiar Criminología y de momento lo estoy haciendo online y como puedo, pero bastante bien, creo que lo estoy llevando bastante organizado. Tengo tantos sueños, pero yo creo que ahora mismo me encantaría poder disputar un mundial o un europeo con la selección absoluta española y lucharé por conseguirlo. A la pequeña Macarena le diría que persiga sus sueños, creo que siempre lo he hecho, lo estoy haciendo y continuar haciendo eso. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.